Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Santiago Núñez, curador de la colección de mamícolos del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. El día de hoy les presento la muestra del mes de marzo, denominada Hurom, Hurom o Mangosta. El Hurom es una especie carnívora, nativa de la península arábiga, llegando a su distribución hasta el norte de su continente indio y el sudeste asiático. Se caracteriza por su cabeza puntiaguda, la cola larga y el pelo espeso, excepto en la parte inferior de las patas. Es principalmente insectívora, aunque puede incluir otros animales en su dieta, como son arañas, caracoles, pavosas, cangrejos, mamíferos y reptiles. Se presume que el Hurom fue introducido a finales del 1800 en varias islas del Caribe, aunque su introducción en nuestra isla pudo haber sido realizada décadas posterior. El Hurom tiene una importancia en la salud, ya que puede ser vector y transmisor del virus rávido. Hasta aquí la muestra del mes de marzo. Síganos en las redes sociales para más información. Hasta luego.